Tonto Tentas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Lino de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna